Despierta, despierta Alejandra Paola, hoy es el día de tu bautizo. Como una sonrisa de Dios, al sur y abajo del cielo, un ángel que en graudo vuelo y de esparciendo el amor. Es una ofrenda divina, tan blanca como la nieve, y su sonrisa conmueve a todo aquel que la mira. Alejandra su llegar, fue brillante como un cuaresón, nació un 18 de marzo, que día tan especial. Y como flor a tu altar, la ofrezco Virgen María, lléname la de alegría a cada paso en su andar. Alejandra su llegar, fue brillante como un cuaresón, nació un 18 de marzo, que día tan especial. Y como flor a tu altar, la ofrezco Virgen María, lléname la de alegría a cada paso en su andar. Miguel y Maite por ti, lloran de tanta emoción, que su alma se hace canción, al ver tus ojos abrir. Mi niña, duérmete ahora, junto al ángel de la guarda, que con su amor te recuerda, a ti Alejandra Paola. Alejandra su llegar, fue brillante como un cuaresón, nació un 18 de marzo, que día tan especial. Y como flor a tu altar, la ofrezco Virgen María, lléname la de alegría a cada paso en su andar. Alejandra su llegar, fue brillante como un cuaresón, nació un 18 de marzo, que día tan especial. Y como flor a tu altar, la ofrezco Virgen María, lléname la de alegría a cada paso en su andar. Y en este momento tan hermoso de tu vida, te acompañamos tus papás, tus hermanos, tus tíos, tus primitos, tus abuelos, tus padrinos. Que Dios te bendiga, mi catedrita bella, mi Alejandra Paola. Alejandra su llegar, fue brillante como un cuaresón, nació un 18 de marzo, que día tan especial. Y como flor a tu altar, la ofrezco Virgen María, lléname la de alegría a cada paso en su andar. Alejandra su llegar, Alejandra su llegar, fue brillante como un cuaresón, nació un 18 de marzo, que día tan especial. Y como flor a tu altar, la ofrezco Virgen María, lléname la de alegría a cada paso en su andar. Y como flor a tu altar, la ofrezco Virgen María, lléname la de alegría a cada paso en su andar.